San Martín 487. Vamos a escuchar ahora al licenciado José María Araya, Secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad. El sistema universitario de gestión pública de la Argentina tiene muy altos reconocimientos a nivel internacional. De los 5 premios Nobel que tiene nuestro país, 2 premios Nobel de la Paz y 3 premios Nobel de la Ciencia, los 5 son graduados de la Universidad Pública Argentina. Nuestra universidad forma parte de ese sistema y en ese aspecto me parece muy importante que todos aquellos que nos escuchan, que sé que son muchos, sepan que el primer premio Nobel de la Ciencia que tuvo la Argentina, el doctor Bernardo Hussey, a partir de esa obtención, varias décadas después, se empezó a otorgar anualmente ese premio a los investigadores más destacados de cada disciplina en la Argentina. Nuestra universidad tiene 7 premios Bernardo Hussey y entre ellos se elige al investigador de la Nación. También nuestra universidad ha tenido la distinción de tener el investigador de la Nación argentina que es el doctor Gustavo Politis. Por lo cual, esto me parece muy importante resaltar porque además de las funciones de docencia, extensión, la investigación es una de las fortalezas centrales de nuestra universidad. En estos últimos años, más de 120 estudiantes provenientes de otros países están realizando sus estudios en nuestra universidad. Y cerca de un centenar de investigadores y estudiantes de nuestra universidad están realizando perfeccionamientos en universidades del exterior. Nos visita gente de España, de México, de Brasil, de Chile, de Italia, y esto es sinónimo de que nuestra universidad tiene reconocimiento a nivel nacional e internacional. Te digo más, un detalle que me parece más que significativo, este número de estudiantes que está en crecimiento de estudiantes internacionales, es casi paralelo al crecimiento que está teniendo nuestra página web institucional que en el año en curso lleva una proyección de más de 770.000 visitas. El dato interesante, curioso, novedoso, más de 100.000 de esas visitas provienen del exterior, lo cual está mostrando la proyección internacional que también tiene nuestra universidad. Nuestra universidad, cuando yo la defino como universidad del territorio, es porque una veintena de municipios están en el área territorial de influencia en nuestra universidad y además tienen convenios específicos de actividades conjuntas y de desarrollos en común con nuestra universidad. La cual además tiene una variedad de carreras, de cursos de capacitación en todos los niveles, que va desde el nivel inicial hasta los estudios de posgrado. Parece importante que la gente sepa que entre las distintas carreras y cursos de capacitación, 22.000 estudiantes han recibido nuestra universidad este año. Lo cual habla también de por sí de una cuestión importante y en eso cumplen un rol fundamental los medios que nos acompañan, para lo cual me parecía oportuno señalar que nuestra universidad tiene una FM, Radio Universidad Olavarría, que obtuvo el premio Caduceo por parte de entidades de la provincia de Buenos Aires, cuando vos me hablabas de los reconocimientos. Y ese es un reconocimiento a los colegas, a los estudiantes y a los profesores de la carrera de Ciencias Sociales que también realizan una actividad muy importante en mostrar nuestra universidad. Atención, porque si en esta fiesta se viene fin de año, todos los eventos, querés tener una mirada perfecta y radiante. Anabella Bertuzzi, altamente capacitada internacional.